Cuanto me gustan los ojos besar Corena No más los miro, se me regocije el alma Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos gusto los dos Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus cariñosos brazos Mejor quisiera que me dieran de balazos Para no verte en brazos de otro querer Música Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus cariñosos brazos Mejor quisiera que me dieran de balazos Para no verte en brazos de otro querer Música 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 Música